Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Leandro Olmos y damos inicio a la sesión semanal de charlas en la biblioteca. Charlas en la biblioteca tiene lugar todos los martes a las 4 y 30 de la tarde, hora de España. Es un espacio para comentar temas de interés sobre producción y post-cosecha de frutas, hortalizas y ornamentales, y también sobre alimentación saludable. Las notas de cada charla se encuentran disponibles en la pestaña Las charlas del portal bibliotecahortiscultura.com y desde ellas se puede acceder al video y al podcast de cada sesión. Antes de empezar, rogamos a los panelistas que nos acompañan mantener los micrófonos silenciados para una mejor calidad de transmisión. Y para quienes nos están viendo en vivo desde el canal de YouTube PostCosecha, si deseáis hacer preguntas, podéis usar el chat del canal y la responderemos al final de la sesión de hoy. Nuestros invitados de hoy son, en primer lugar, Ana Piedra Buena y Jorge Gavara, de Licia, y Yolanda Hernando Saiz, de la empresa AvioPet. Hoy trataremos los siguientes temas. En primer lugar, la polilla guatemalteca y otras polillas de la patata. Y luego hablaremos sobre vacunas para hortalizas, nuevas estrategias para el control de virosis en plantas. Muy bien, entonces iniciamos la charla del día de hoy con nuestros primeros panelistas, Ana Piedra Buena y Jorge Gavara. Ambos son investigadores del Instituto Canario de Investigaciones Agrarias en la Unidad de Protección Vegetal. Buenas tardes, Ana. Buenas tardes, Jorge. Bienvenidos. Buenas tardes. Vamos a hacer la mitad cada uno. Nosotros trabajamos en el ICIA, que es el Instituto Canario de Investigaciones Agrarias, y donde hemos tenido el dudoso privilegio de ser los primeros en recibir lo que es la polilla guatemalteca de la patata, que llegó posteriormente a España, les vamos a contar, a la España peninsular. En el mundo hay una serie de plagas y enfermedades de la papa, de la patata, que es uno de los cultivos más importantes desde el punto de vista alimentario, que están más o menos de forma generalizada en todo el mundo. Varios de ellos son enfermedades causadas por virus o por hongos, incluso por bacterias, y hay plagas que están en todas partes. A nivel mundial la que destaca es la llamada polilla de la papa o de la patata, que tiene este revesado nombre, Torimaea o Perkuleya, que está en casi todo el mundo, es la más común. Sin embargo, hay cuatro polillas que pueden estar atacando a la patata. Torimaea o Perkuleya, que es la que les mencionábamos, es importante porque puede atacar tanto la parte aérea como los tubérculos, que es lo que nos importa, pero también si atacar solo la parte aérea ya es un problema porque reduce la producción, destroza el cultivo, pero es que además ataca los tubérculos. Y tiene distribución en todo el mundo. La otra que está distribuida en todo el mundo es tuta absoluta, pero que es principalmente una plaga de tomate, y ataca en la papa solo la parte aérea y de una manera generalmente más esporádica, cuando no tiene el cultivo de tomate. No suele causar tantos daños a no ser que haya cierta presión sobre la plaga. Y luego, estas dos de aquí abajo, hay otras dos que tienen distribución más restringida, que son Simetrisquema tangolias, que también tiene un nombre complicadito, que también ataca la parte aérea y los tubérculos, y Tessia solaníbora, que ataca solamente a los tubérculos. Y esto tiene una implicación desde el punto de vista de manejo, porque si ven que esta última que mencioné, Tessia solaníbora, es la única que está, que ataca solamente tubérculos, la implicación que tiene sobre el manejo es que cuando la bolilla adulta va a poner los huevos sobre la planta, en las otras polillas lo ponen sobre la parte aérea, y entonces podemos hacer una aplicación de un producto químico o biológico, o un tratamiento sobre el follaje, sobre las hojas, y podemos reducir la población. Y el problema con Tessia solaníbora es que cuando pone los huevos, los pone directamente en las grietas del suelo, ya sea en el suelo o si puede llegar a la superficie del tubérculo, los pone en el tubérculo, y es mucho más difícil llegar ahí con cualquier alternativa de control. La distribución, como les decía, hay algunas, Torimaea es muy cosmopolita, para el que no lo pueda estar viendo, está distribuida prácticamente por todo el mundo, que era la que les iba a contar, que la distribución de estas polillas, la de Torimaea, para los que ven, está con puntitos rojos, para los que no ven, les cuento, que está distribuida por todo el mundo y a muy distintas latitudes, o sea, prácticamente donde hay patata, hay Torimaea. Y con mayor o menor incidencia. Luego, la que está en el mapa con amarillo, pero les cuento a los que no ven, Tessia solaníbora, que está fundamentalmente en Centroamérica y en el norte de Sudamérica, y luego está en Canarias y en España, que aquel puntito se movió un poquito, está en Canarias y en el norte de España. Pero posiblemente desde esta zona vino, no con una importación ilegal, sino con una maleta de un señor o una señora, que le parecía que la papa era interesante, y traía la polilla adentro, y de la misma manera llegó a Galicia. Y luego, la Cementroisquema Tangólia, que se llama la polilla del altiplano, la peruana, está solamente en esa zona, no está en ningún otro lado. En esa zona es verdad que ha desplazado a las demás, pero de momento no se encuentra en ningún otro lugar del mundo. Entonces, las que nos preocupan aquí son Torimaea y Tessia, que las llamamos la polilla común y la polilla guatemalteca. No son muy difíciles de identificar, aunque aquí las fotos no son de las mejorcitas. Hay que tener mucho cuidado y tener los ojos abiertos para saber identificar si me quema a Tangólia, porque es una plaga de cuarentena que nosotros aquí no tenemos y en Península tampoco está. Y ya les digo que ha desplazado a las demás, o sea que es bastante agresiva y está en parte aérea, destruye tanto la planta como el tubérculo, que tiene un dibujo muy característico en la espalda, que es como dos triángulos. La polilla común tiene, según sea macho o hembra, puede tener como una especie de crucecita o tres puntos muy marcados en el dorso de las alas. La larva es de color más bien clarita, que aparece como muy rosadita, pero es un rosa muy claro. Y el color de la cápsula cefálica es negra, la cabecita es negra. En el caso de Tessia solaníbora, que es la otra que tenemos aquí, y que ya les decía que el problema es que está solamente en el suelo, hace prácticamente todo su ciclo en el suelo, menos el adulto, que es el que va a poner el huevo, tiene, en esta foto no es muy buena, pero tiene unos puntos característicos también en las alas, que son muy diferentes a los de Torimaea, es un poquitito más grande, y la larva tiene unos tonos que aquí no se ven, que es entre rosa y verdosa, y la cabeza debe ser negra es marrón. Si encontráramos una larva con rayitas, sabríamos que es la de Cimetris que matan gollas, que es la que no deberíamos encontrar, y si la encontramos hay que avisar rápidamente. Lo bueno que tiene, entre comillas, si nos llega a Tessia solaníbora, aunque sea muy difícil de controlar, es que su único hospedero es la patata. Mientras que Torimaea tiene un montón de plantas hospederas, casi todas son solanáceas, tanto la patata, la berenjena, el tomate, pues incluso malas hierbas, como el tomatillo, el tabaco, el tabaco moro, el pimiento, y después la remolacha, que no es una sola anácea, pero que también puede ser hospedera. Si nos encontramos una papa con bolilla, ¿cómo la podemos distinguir? Las papas, cuando las ataca Torimaea, primero que generalmente se ve fuera los excrementos, además de las galerías que podemos ver, cuando ya vemos que la papa está, como le decimos aquí, bichada, porque tiene el bicho dentro, tiene los excrementos, que se ven como si fuera una tierrita pegada, mientras que en el caso de Tessia solaníbora, se ven como unas galerías superficiales, pero no se ven esos excrementos fuera. Y luego además, si cortáramos la patata, en el caso de Tessia solaníbora, le podemos cortar el trozo que está afectado, incluso la podríamos guisar y comer. En el caso de Torimaea, hay o percurellas problemas que le dan un sabor desagradable a toda la papa y ya no se puede aprovechar de ninguna manera. De todas maneras, por supuesto, es una patata que no se puede usar para plantar, porque estaríamos diseminando la enfermedad. Y uno de los principales problemas de manejo es que al realizar el cultivo, si no se recogen todas las papas que están en el campo, que generalmente se suelen dejarlas pequeñitas, esas son las fuentes de inóculo para el cultivo siguiente. A nivel de España, no me voy a detener, pero hay toda una regulación para un programa nacional de control y erradicación de Tessia solaníbora, que es la guatemalteca cuando llegó. A pesar de que en 1999 ya estaba en Canarias, no fue hasta 2017 que tuvo alguna regulación a nivel de península, porque mientras estuvo en Canarias se la consideró un problema local y no se le... digamos que desde el gobierno central no se realizaron demasiados esfuerzos ni inversión para ayudar a Canarias en ese sentido, pero cuando llegó a península se consideró que ya era importante y entonces salió toda la normativa de protocolos de prospecciones, programas de erradicación, en el cual, por supuesto, Canarias quedaba afuera porque ya consideraban que no la podíamos erradicar. Sin embargo, ya desde ese año 99 prácticamente, cuando se identificó en el año 2000, se estableció una mesa sectorial de la patata y se empezaron a hacer ensayos. La verdad que el que llevó las riendas en primer momento y la iniciativa fue el cabildo de Tenerife. Ustedes saben que tenemos aquí gobiernos en cada isla, que son los cabildos, y el cabildo de Tenerife, ya sea por la tradición de patata o lo que fuera, fue el que estuvo liderando su trabajo. Hicieron muchos ensayos con productos fitosanitarios. Verán que desde el año 2002 hasta 2016 aparecen ensayos con todo lo habido y por haber. Muchos de estos productos ya están prohibidos. Los que hemos puesto en negrita a los años son porque fueron los que se pudieron empezar a publicar. El cabildo de Tenerife tiene una página que es AgroCabildo y tiene una parte de publicaciones donde se pueden bajar todos los informes técnicos que ellos hacen, tanto de patata como de todos los cultivos que tenemos aquí. Y el problema de estos primeros trabajos era que fueron como informes internos nada más. Es que muchas veces se hicieron ensayos con muchos productos, pero cuando se iban a cosechar resulta que ese año había baja indisidencia de la plaga y tanto el testigo que suponía que tenía que estar muy atacado como los tratados, pues tenían baja incidencia. Entonces no se podían comparar. Y recién estos últimos ya empezaron a tener algún tipo de resultado con productos que se habían probado antes y con algunos novedosos como es este que tiene un nombre muy bien realizado que es el Clorantraliniprol y que les paso algunos de los resultados que reflejan. Este de 2008 comparaban Clorpirifos, Lambda-Cialotrina y Tiacloprid y en todos los casos prácticamente el porcentaje de tubérculos afectados era el mismo, demostrando lo que ya sabíamos, que es una plaga que es muy difícil de controlar y los productos químicos que se estaban aplicando no tenían ninguna eficacia. En el 2016 se introdujo el tratamiento con Clorantraniliprol que estaba autorizado para otro tipo de tratamientos y el problema se hizo tratamiento tanto en base de la planta como en la parte más aérea, pensando que en la base de la planta podíamos llegar mejor a donde pone los huevos. Se encontró que en este caso este producto tenía cierta eficacia, o sea que teníamos una alternativa química que por supuesto no es suficiente porque la eficacia ronda el 34% si es en la parte aérea, el 39 casi 40% en la base de la planta, pero era una herramienta, es una herramienta que todavía existe, que el único problema que tiene es que está limitado y no se puede repetir muchas veces el uso a lo largo del cultivo. Entonces tiene que ser hecho en un momento que sabemos que tenemos el problema de alta incidencia de la plaga, lo cual se sabe gracias al monitoreo que se está haciendo con trampas de feromonas de manera permanente. También el cabildo de Tenerife hizo algún ensayo con nematodos entomopatógenos comparándolos con el químico, con el cloropidifos, probó dos productos con nematodos entomopatógenos y vio que así como el químico no tenía eficacia, los nematodos tampoco estaban teniendo eficacia. No se profundizó en cuáles podían ser las causas, hubiera estado muy bien que tuviéramos alguna alternativa más. Y desde el cabildo se han estado promoviendo un montón de iniciativas y se unieron a nosotros también luego en un proyecto que les voy a comentar, que es gracias al cual tenemos a Jorge con nosotros. Dentro de ese proyecto, lo puse aquí porque era muy cortito, se empezaron a buscar enemigos naturales de las polillas. Entonces, una de las cosas que quisimos fue ver si encontramos parasitoides, insectos que fueran parásitos de huevos de tesia, y eso se hace poniendo en campo lo que se llaman los huevos centinela de festia, que es generalmente el epidóptero sobre el cual se crían los parasitoides. Se ponían los huevos en campo a ver si alguien los parasitaba, seguramente 24, 48 horas. Y esto se hizo tanto en nuestras islas, gracias a la colaboración de los Cabildo, y de una empresa local que nos hace las crías de varios de nuestros organismos, y también se hizo en península por la Universidad de Almería. Y en ambos casos se vio que había un bajísimo porcentaje de infestación, muy, muy poquito, y de esa parte no pudimos avanzar demasiado. Eso fue dentro de un proyecto nacional de desarrollo de nuevos métodos para manejo integrado de las polillas de la patata, tanto de la común como de la guatemalteca, que ha finalizado este año con la prórroga post-COVID, en el cual participaban varios cabildos de aquí, el ICI, la Universidad de La Laguna, y en península la Universidad de Almería, y estaban también dos empresas de producción de enemigos naturales, que son Agrobío y Copper. El otro método de búsqueda de enemigos naturales que estuvimos realizando fue lo que se llama mangueos, que es con la típica manga estantomológica como aparecen siempre los cazamariposas, en cultivos de papa, en esto nos ayudó una empresa local que es GMR Canarias, que es como la Traxa de Península, algo parecido. Se trabajó prácticamente en todas las islas, menos en el hierro, en el hierro prácticamente no sé si hay alguna papa, pero en todas las demás, y en esas islas durante dos años, en 42 fincas se fueron efectuando mangueos, que en total fueron 100 y de ahí se capturaron un montón de insectos que se estuvieron identificando, eso todavía se está procesando porque era un montón, pero no hemos encontrado nada que parezca de momento un buen candidato para el control de TESIA o de TORIMAEA. Así que hemos seguido investigando otras opciones. Entonces, Jorge ya pasa con el tema de parasitoides y depredadores, que es lo que ha estado desarrollando dentro de su trabajo de TESIA. Bueno, como ha dicho Ana, yo estoy aquí por el proyecto de San Fernando TESIA Doctoral sobre TESIA en la Nígoraz, estamos en colaboración con Almería, los nuevos trabajos que yo hago sobre TESIA y los hacen sobre TORIMAEA, TESIA ellos no lo tienen. Básicamente, yo pruebo, estoy parando un parasitoide, tricograma, es un parasitoide de huevos, hay especies comerciales, tipo Macaiae, es muy usada en general en control biológico y yo estoy probando otras que hay por aquí, que no son comerciales, en Almería, también están probando sus tricogramas y bueno, para evaluar digamos su viabilidad se hacen distintos tipos de ensayos, pues tenemos ensayos de no elección o aceptación, básicamente consisten en exponer al enemigo natural directamente sobre los huevos en un periodo de tiempo corto, unas 24 horas si es que si lo parasita y hacernos una idea preliminar de en qué grado. Después, hay ensayos de elección, básicamente es el mismo que el anterior pero se expone una cantidad igual de huevos huésped simultáneamente de dos huevos distintos, en este caso para el caso de Canarias como tenemos las dos la polioconum y tecia pues se analizaría la preferencia de los parasitos a estas dos que puedan aparecer por separado o incluso juntas en infecciones mixtas. De vuestro tipo ensayo respuesta funcional que es ver la capacidad de ver el máximo que un individuo es capaz de parasitar ofreciendo densidades de huevos cada vez mayores y además lo hacemos a distintas temperaturas para cubrir los rangos tanto en el caso que vaya focalizado al almacén o en el caso que vaya focalizado a campo. Después finalmente hemos hecho ensayos de semicampo con las que pasaron digamos las pruebas y se dieron viabilidad y más adelante haremos también los de almacén. Esto no explicaré porque no los tenemos aún pero estamos haciéndolos ahora mismo y ya será de cara al año que viene. Bueno, pues empezando con los ensayos de aceptación se expulieron los individuos a 15 huevos y se envidió la parasitación. Nosotros tenemos dos tricogramas tricograma 1 y tricograma 2 hemos supuesto sobre huevos de testia son aníbala obtuvimos las dos a aceptar menos huevos parasitar entre un 80 y un 90% las dos tricograma 2 presentó mayor parasitación por su parte Almería lo hizo sobre todo Imaea interesante sería esta es lección también sobre testia en este caso no es una polilla de la patata está actuando más sobre harina pero es interesante porque estos anímicos naturales es el huésped neutro sobre el que se pueden criar nuestros tricogramas que se pueden criar yendo a Torimaea ellos obtuvieron para tricograma que ya he comentado antes la especie comercial obtuvo un 80% y tricograma que ya he salido que esto fue un poco más bajo un 60% pero es razonable seguimos el ensayo de lección como es que antes es interesante para el caso de infecciones mixtas en este caso pues se ofrecieron 15 huevos simultáneamente a las dos tricogramas de Tessia y Torimaea ya de entrada viendo la parasitación en negro tenemos los parasitados de Tessia sonanívora en marrón los parasitados de Operculeia para ambas en ambos casos vemos que hubo más parasitación sobre los de Tessia que sobre los de Torimaea esto de entrada ya nos está indicando que va a tener más preferencia aún así se aplicó un infe de preferencia cuyo cálculo se basa en la parasitación de los dos individuos es un índice de 0 a 1 0 por A con 5 indicaría indiferencia más que 0,5 indicaría preferencia en ambos casos se confirma la preferencia esto es interesante para el campo de los ensayos de campo porque si las dos polillas aparecen juntas como ha explicado antes Ana Torimaea hace la puesta en las hojas y Tessia las hace en el suelo con lo que las de Torimaea son más fácilmente accesibles si tu fuera preferencia por Torimaea quizás no iría tanto por Tessia a buscarla al suelo como tiene preferencia por Tessia esto lo puede incentivar pese a que estén las dos es funcional en este caso se exponen las tricogramas a diferentes dosis de huevos cada vez mayores para ver dónde encuentra el máximo 10, 30, 50 70 y 90 y se observa que dosis se alcanzó el tope en el caso de Tricograma 1 vemos que en todos los casos llegados los 30 huevos la oferta de 30 huevos ya no parasita más por más pues llegados los 30 huevos se alcanza al tope en el caso de Ticograma 1 está en torno a 15 en todas excepto los 15 que se espera es menor que de parasita 8 huevos en el caso de Tricograma 2 no ha sido un patrón tan estable se alcanzan a diferentes y aquí lo interesante es a la temperatura baja a 15 es la que se me refiere más a las condiciones de almacén ver que Tricograma 1 sufre un gran desplome de 15 a 8 y Tricograma 2 aunque sufre un desplome se quedan 16 que es lo que Tricograma 1 presenta en condiciones normales el resto de temperaturas de 20 a 27 serían interesantes de cara a condiciones de campo aquí hemos comparado este y ahora comparamos las temperaturas y lo que obteremos es que entre las dos a la misma temperatura igualdad de condiciones siempre Tricograma 2 obtiene mayores índices de parasitación con lo que en principio iría mejor y comparando las temperaturas dentro de un mismo Tricograma vemos que Tricograma 2 presenta buena parasitación a temperaturas bajas 20 tiene el tope y 15 que es muy razonable mientras que Tricograma 1 baja muchísimo a 15 y a lo mejor no es tan adecuado para confirmar hicimos la prueba de aceptación hicimos la prueba de aceptación con luz porque en un almacén siempre va a tender a condiciones de oscuridad nos encontramos que Tricograma 1 no fue capaz de parasitar mientras que Tricograma 2 sí que mantuvo la parasitación esto ligado al que decíamos anteriormente que se comporta bien a bajas temperaturas lo hace un buen candidato potencial Tricograma 1 ya lo descartamos por almacén sin condiciones de oscuridad no va no vale la pena seguir Tricograma 2 se mantiene por otra parte de cara a uso en campo se probaron las dos y estos pasaron de hecho las probamos en semi almacén aquí se va a esperar un poco más entonces aquí se hizo con papas la metodología se siguió en primer lugar se desinfectó un sustrato esa de suelo de típico plantado con papa más picón para irrigación se desinfectó después pasamos al montaje eran cuatro réplicas cada réplica tenía 20 papas las papas se lavaron se pesaron se enumeraron y se enterraron en bandejas simulando a unos 5 centímetros simulando la siembra ya las papas enterradas se pasaron al almacén dentro de jaulones se aislaron condiciones de invernadero perdón y entonces no había estado todo montado un control había un control y dos tratamientos el tratamiento con una de las dos tricogramas en todas ellas se llevaron cinco parejas de tegia para infestar se permitió durante 48 horas la acopla y la aclimatación a las 48 horas se hizo una primera suelta de 60 individuos de cada una de las tricogramas en sus respectivos tratamientos y a la semana se volvió a hacer otra suelta entonces se dejó de evolucionar todo durante 20 días a los 20 días se extrajeron las papas se desenterraron fue a los 20 días porque cuando decíamos que nosotros vimos que ese es el tiempo que permitía que la larva llegara la papas y no saliese fuera porque si las dejáramos enterradas y saliese entre la tierra sería imposible contarlas entonces las sacamos infestadas a los 20 días las cubrimos con mallas y con gafas plásticas y las devolvimos a condiciones de invernadero para dejar de acabar las de evolucionar 20 días más entonces a los 20 días se volvieron a pesar las papas como teníamos su presión inicial podemos ver la diferencia para medir daños se contaron los orificios y se contaron los supervivientes la mayoría de cual eran larvas o pupas y algún adulto de aquí ya podemos pasar los resultados y entonces obtuvimos que en el control con solo la plaga se obtuviera una población mucho mayor de intensidad que con tricograma 1 y tricograma 2 que se produce una reducción de hecho aquí hubo una eficacia de tricograma 1 del 53% de reducción en población ahí perdón mientras que en tricograma 2 la reducción fue menor y fue del 31% eso respecto del control entre ellas si bien hay diferencia no es significativa lo curioso aquí es que pese a que las dos redujeron población solo tricograma 1 logró obtener papas sanas en un 20% en cambio tricograma 2 aunque reduce la población no hubo diferencias en las papas que protegió respecto del control de lo cual se deduce que es mejor tricograma 1 porque además reduce más la población salva papas si te reduce la población y no salva papas pues para el agricultor vaya gracia entonces por otra parte para medir daños sobre las papas infestadas se contaron los orificios de las papas en ambos tratamientos hubo diferencias respecto del control lógico porque había menos largas la mortalidad fue mayor y por otra parte se midió la diferencia de peso de las papas infestadas en esto no encontramos diferencias entonces como conclusiones las tricogramas tienen buena capacidad de búsqueda en el suelo esto no se sabía porque realmente se usan para plagas de parte aérea los tubérculos infestados se observan diferencias en el número de edificios debido al mayor número de larvas en el control y eso luego pese a que hubo reducción de población con ambos tratamientos solo tricograma 1 logró salvar papas y ser eficaz por tanto como agente controlador y finalmente ya como conclusión para pasar una etapa de campo en base a esto pues se plantea usar mayores dosis un 20% no es suficiente que eso va a dar mucho más y además incorporar una tercera suelta si así conseguimos porcentajes más elevados pasado esto pasamos ya al ácaro en este caso son ácaros depredados de huevos tenemos dos especies no comerciales que son platinzos y platinzos tarsalis estas suelen aparecer en almacén de zona espontánea o incluso en crías de laboratorio de polillas tienen preferencia por los huevos de polillas y después tenemos un ácaro un ácaro adaptador típico de suelo que sí que está disponible comercialmente entonces básicamente sobre ello se van a hacer los mismos ensayos ensayos de no elección lo mismo de antes se expone el ácaro de los huevos directamente para su eficiencia después tenemos un microcosmos algo distinto este lo explicaré en este sí que ponemos papas y probamos diferentes dosis de ácaros a niveles bajos y altos de infestación la elección entre peces y sol y marea y finalmente ensayos encontrías simuladas de un atenamiento pues empezando por el de aceptación sobre Torimaena los compañeros de Almería probaron los dos Blatiocius Tarsalis y Mali en ambos si miramos la mortalidad fue elevada en torno al 80 o 90% con lo cual son buenos candidatos para seguir estudiando sin embargo sobre Robustus que es el disponible comercialmente no se encontraron diferencias respecto al testigo o sea en las 48 horas de ensayo no comió con lo cual se puede descartar porque no lo usa entonces pasando pues hicimos un ensayo de aceptación a distintas temperaturas entonces en estos ensayos dieron sobre tece a nosotros los compañeros sobre Torimaea en todos los casos vimos que en los ensayos de aceptación laboratorio sobre Torimaea subieron mayores eficacias pero lo interesante de aquí es que a 10 grados es la temperatura más típica de almacén es decir grandes almacenes refrigerados las temperaturas en donde se tiene la papa papa de semilla o papa para consumir incluso el tipo de consumo las temperaturas suelen andar entre 5 o 15 grados normalmente siempre que pueden tener la más baja entonces estas eficientes de laboratorio de 50% y de 3% traducidas al almacén la plaga no va a ser eficaz entonces desde aquí ya descartamos su uso digamos para para almacenes almacenes refrigerados donde sí puede ser útil porque aquí se ven ya eficacias del 78 90% 40 y 60 es en condiciones de sin refrigeración es decir el caso de los agricultores en sus pequeñas casetas o en sus pequeños almacenes que tienen la temperatura ambiente entonces aquí pasamos a 25 grados ya asumiendo condiciones no refrigeradas se probó aquí diferentes dosis del ácaro a diferentes niveles de infestación las dosis del ácaro fueron un testigo que no había ácaro 5 ácaros 10 ácaros o 20 ácaros y usamos un nivel de infestación bajo en el cual se colocaron 3 papas con 10 huevos y se sellaron para el nivel de infestación alto de la idea que son 50 entonces comparando sobre las dos las dos polillas nos encontramos que en ambas a la dosis de 5 ácaros ya se obtenía el máximo por soltar 10 o soltar 20 ya no había diferentes estadísticas y además una eficacia del 90% en el caso de Torimaea nos encontramos en el mismo patrón a los 5 ácaros ya se encontraba lo mismo y además las eficacias son similares esto contrasta con el ensayo laboratorio de exposición directa que sobre Torimaea todo sería más alto pero estas condiciones son más reales por lo tanto el resultado es más válido sobre 50 volvemos a ver que los patrones se repiten solo que esta vez a la dosis de 10 ácaros entonces entonces en principio el ácaro está mostrando una buena eficacia y similar sobre andas polillas lo cual es bueno porque como he comentado en las infecciones mixtas o sea en la nación puede parte una o la otra o las dos y ya finalmente se optó por un ensayo de elección a ver cuál prefiere y el resultado de la elección fue que entre tecias o la marea no se encontraban diferentes huevos parasitados y al aplicar el índice de preferencia que indicaba daba indiferencia también lo cual es coherente con que de eficaces parejidas esto en el caso de almacén es muy bueno porque en los huevos sobre las papas de almacén están ya directamente expuestos sobre la superficie de la papa entonces el ácaro tenga una o tenga la otra o tenga las dos nunca va a dejar de consumirlas eso significa que el ácaro se puede usar para las dos vale y pasando ya a hacer un pequeño resumen de todo pues tenemos de las especies que he nombrado tu programa CAEAE su uso es para campo no se puede usar en almacén la descartamos y está disponible comercialmente tu programa COCO CAE está para campo en almacén no se puede usar y esta sí está disponible comercialmente Tricograma 2 está plantado en su uso tanto para almacén como para campo pero no está disponible comercialmente COCO COCO COLERI que ha mencionado antesana está para campo para almacén no se puede usar y no es comercial los dos ácaros los dos maritarsalis se plantan en almacén no están disponibles comercialmente y los nematodos son de uso de campo y sí están disponibles comercialmente bueno y finalmente decía ya como recomendación general que pese al que el uso del control biológico pueda ser mejor que el químico no deja de ser algo que lleva mucho trabajo y también carga económicamente lo mejor es adoptar medidas de prevención evitar que las plagas lleguen y entonces tenemos menor impacto menor coste económico y los cultivos pueden ir mejor y hasta aquí adiós bueno muchísimas gracias Jorge y Ana por vuestra presentación muy claro muy interesante todo y bueno ahora continuamos con nuestra segunda panelista de la tarde de hoy Yolanda Hernando Saiz directora de la empresa AvioPep expertos en sanidad vegetal y quienes han desarrollado AvioProtect una vacuna contra virus vegetales Adelante Yolanda Buenas tardes Muchas gracias Buenas tardes ¿Veis mi pantalla? Muy bien Perfecto Venga pues muchas gracias Leandro Bueno como Leandro ha dicho mi nombre es Yolanda Hernando Saiz y actualmente soy la CEO de AvioPep donde hemos desarrollado os voy a hablar de las nuevas estrategias de control de virus en plantas más concretamente del papel de las vacunas para hortalizas y para explicaros esto voy a ilustrar el recorrido de AvioProtect que es una vacuna frente al virus del mosaico del pepino dulce en tomate pepino mosaic virus PPMV que ha sido registrado como un producto fitosanitario de bajo riesgo recientemente de acuerdo con el reglamento europeo el 1107-2009 que es el reglamento de registro de productos para control de las plantas y que es un reglamento muy exigente y hemos sido pioneros en España en registrar un producto basado en el uso de microorganismos para control de enfermedades en plantas siendo España el país ponente y haciendo todo el proceso desde España pero antes de nada quiero hacer una breve presentación de lo que es AvioPep que es la empresa que actualmente en la que actualmente trabajo y gestiono que es una empresa de base tecnológica que surgió como el spin-off del grupo de patología vegetal del CERRAS que es un centro del CSIC del Consejo Superior de Investigaciones Científicas que está ubicado aquí en Murcia nosotros nos dedicamos a generar soluciones para la innovación en horticultura más concretamente producimos y comercializamos soluciones biotecnológicas que ayuden a mejorar la calidad y la productividad en hortalizas para ello investigamos y desarrollamos tecnologías relacionadas con sanidad vegetal y concretamente con virus de hortalizas somos expertos en virus que contribuyan estas soluciones al desarrollo de un modelo de producción agraria basado en la economía circular y siempre respetando al medio ambiente trabajamos con cuatro tipos de hortalizas que son tomate dentro de las curvitáceas melón y pepino fundamentalmente y lechucura y nuestra actividad se centra en ese artículo en torno al eje de lo que llamamos la provisión de soluciones frente a enfermedades inducidas por virus en hortalizas y para ello lo primero que hacemos es desarrollamos técnicas de detección diagnóstico y descubrimiento del patógeno porque si no conocemos bien el problema que queremos abordar no vamos a poder abordarlo a continuación lo que hacemos es buscar soluciones de manera que sean respetuosas con el medio ambiente y para ello utilizaremos técnicas de protección cruzada las conocidas como vacunas o bien agentes bioestimulantes u otros agentes de biocontrol pero la solución definitiva para las enfermedades inducidas por virus es la resistencia genética por lo cual también hemos desarrollado un área de pre-breeding por explicarlo como debe ser que en la que trabajamos en la identificación de fuentes de resistencia genética a enfermedades inducidas por virus y también hemos adquirido capacidad en el uso de herramientas biotecnológicas pero volviendo al caso de AvioProtect la vacuna frente al virus del mosaico del pepino dulce que hemos desarrollado hoy por hoy todo el mundo sabe lo que es una vacuna y no hace falta revisar lo que es la definición de la Real Academia Española de la Lengua y por desgracia todos estamos muy muy al día del impacto que ha tenido la enfermedad de la COVID en el mundo entero pero en cualquier caso si tenemos atendemos a las dos definiciones que aparecen en el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua lo que podemos entender es que una vacuna sería un virus o un preparado de antígenos que aplicado a un organismo provoca en él una respuesta de la crisis ¿por qué podemos llamar vacunas? cuando hablamos de protección cruzada que es realmente en lo que se basa la vacuna que ha desarrollado el biopero bueno pues es el fenómeno de inmunidad adquirida es decir genera una respuesta en la planta de inmunidad también se puede considerar que se llama exclusión de la superinfección porque evita que nos infecte otro patógeno ¿y cómo funciona la cuestión? lo que tenemos es que cuando una planta es infectada con un aislado atenuado de un virus o en el caso de la COVID pues con un fragmento de RNA de ese virus o de ARN esta infección va a proteger o excluir la infección con un aislado agresivo del virus entonces tenemos que tener en cuenta que necesitamos tenemos que tener en cuenta que necesitamos por un lado un aislado atenuado que actuará como protector y este aislado es un virus genera síntomas muy suaves o bien una infección asintomática y por otro lado tenemos un aislado agresivo que es nuestro problema el agente frente al que nos queremos proteger que tiene que ser que será virulenta que produce una sintomatología severa generando una enfermedad que en el caso de plantas cultivadas en hortalizas concretamente lo que da lugar a una serie de pérdidas económicas la protección cruzada y la utilización de protección cruzada en virus de plantas no es nueva sino que ya se observó en los años 20 tanto por Wimbar como McKinney en distintos virus del trato posteriormente en 1933 Salaman hizo un ensayo con el virus X de la patata en el que dejó una planta sana y otra la infectó con un PVX atemado posteriormente entrando un PVX agresivo en la planta que no estaba infectada desarrolló la enfermedad mientras que la que estaba infectada no desarrolló la enfermedad sin embargo sí que la desarrolló sí que desarrolló enfermedad si se infectaba con otros virus demostrando que era un proceso específico ¿qué mecanismos induce la protección cruzada? bien pues hasta las décadas de los 70 se pensaba que estaba mediada por la formación de anticuerpos o bien por el agotamiento de los metabolitos necesarios para la replicación del virus o que la cepa protectora ocupaba los sitios de replicación del virus actualmente se considera que la protección cruzada o la exclusión de sobre infrección está mediado por varios mecanismos en los que intervienen tanto la resistencia mediada por proteínas como la resistencia mediada por ácidos nucleicos incluyendo el silenciamiento génico post-transcricional y otros mecanismos en los que no voy a entrar bien si queremos utilizar la protección cruzada o generar una vacuna frente a una enfermedad inducida por un virus qué características debe tener ese virus atenuado para que pueda funcionar o que pueda ser usado como vacuna bien pues lo primero que tenemos que tener en cuenta es que tiene que ser un virus atenuado es decir que puede inducir síntomas mucho más suaves que los aislados comunes y no debe alterar las propiedades comerciales del cultivo además tiene que tener capacidad para proteger y para ello lo que tiene que tener es ser capaz de infectar sistémicamente a la planta e impedir la sobreinfección con cepas o con aislados más agresivos preferentemente debe ser autóctono de la zona donde lo vamos a usar que no se disemine por vectores fácilmente puesto que entonces descontrolaríamos todo el proceso que nos permita una cierta facilidad en el manejo y escalar la producción e inocularlo en masa y que permita un control de su pureza relativamente sencillo lo que vamos a hacer es como en el diagrama que he puesto de los ensayos iniciales de los años 30 que se hicieron con protección cruzada lo que vamos a hacer es intentar utilizar ese virus atenuado para generar un producto que nos permita inocular una planta sana y que una vez establecida la infección si llega la infección por un virus agresivo que se denomina reto de la misma del mismo género y especie del virus lo que ocurra es que la planta va a estar protegida y no va a generar síntomas y va a llegar al final del cultivo mientras que si la planta no estuviera inoculada pues generaría síntomas con la siguiente pérdidas económicas el uso de protección cruzada tiene presenta una serie de retos para su uso en cultivos comerciales los virus que vayamos a utilizar para desarrollar la vacuna tienen que tener una disminución tienen que inducir unas pérdidas en el rendimiento del cultivo que no superen entre el 5 y el 10% porque si no ya no resultaría viable económicamente su uso es necesario investigar para encontrar una combinación óptima entre la cepa atenuada y el hospedador y la producción del inoculo en cantidad suficiente es también un reto que hay que abordar y hay que desarrollar métodos efectivos de inoculación bien dicho esto os voy a contar brevemente cómo abordamos estas costumbres en el caso de AvioProtet que es la vacuna frente a PPMV de tomate que hemos desarrollado ¿qué sabemos qué sabíamos de PPMV? bueno PPMV es un virus que induce y que fue identificado por primera vez en pepino dulce Solanum muricatum en Perú en el año 1929 y del que se ha descrito que hay cuatro cepas inicialmente la cepa peruana original la europea la norteamericana y la chilena aunque posteriormente se identificó una cuarta cepa por moreno perecicola bien el grupo de patología vegetal del CESIC en España estudió la variabilidad de PPMV en las poblaciones naturales y lo que encontró entre los años 2000 a 2008 es que en el sureste español haciendo muestreos exhaustivos las poblaciones de PPMV estaban fundamentalmente formadas por aislados que pertenecían al tipo chileno y al tipo europeo tanto en infecciones mixtas como en simples además sus trabajos han continuado y recientemente han corroborado que en España la enfermedad de PPMV en poblaciones naturales está predominantemente determinada por presencia de aislados de la cepa chilena y la cepa europea permanece en proporciones muy importantes tanto en infecciones mixtas como en simples y no es así en otras zonas bien después tenemos que desarrollar un sistema que nos permita utilizando basados en este conocimiento nosotros accedimos a tener dos aislados atenuados uno de la cepa europea y otro de la cepa chilena nativos del sureste español y con ellos realizamos una serie de ensayos de eficacia para poner a punto lo que se ha convertido en nuestra vacuna entonces uno de esos ensayos tengo aquí unas fotos someras que ilustran un poco el diagrama que ponía con los dibujos del virus malo que viene entonces si veis en el panel de la parte inferior tenemos plantas tratadas con nuestra vacuna con AvioProtect y en el superior el control cuando retamos con un aislado de PPMU europeo agresivo vemos que las plantas no vacunadas desarrollan la enfermedad mientras que las vacunadas no desarrollan síntomas y lo mismo ocurre cuando infectamos con un aislado de PPMU de la cepa chirena agresivo las plantas no vacunadas desarrollan la enfermedad mientras que las vacunadas se mantienen frescas y lozanas hasta el final de un cultivo y esto es así con distintas combinaciones además si tenemos si analizamos el porcentaje de frutos de PPMU con síntomas de PPMU vemos que en el caso que no está retado tanto el control como es importante decir que nuestra vacuna está formada por dos aislados como ya he dicho uno aquí se ponen como PPP A1 y A2 lo que vemos es que cuando no hay infección ninguno de ellos da lugar a tanto en el control como las plantas inoculadas con uno con el otro o con la vacuna completa aparecen síntomas de PPMU en los frutos mientras que si retamos con el agresivo europeo lo que vemos es que el control da síntomas y el caso que se ha infectado o sea que está protegido con el chileno atenuado también da síntomas y solamente permanece protegido tanto con en el caso de infección con el atenuado europeo como con la vacuna completa y lo mismo ocurre pero al revés cuando infectamos con el agresivo chileno tenemos que tanto el control como el preinoculado con el europeo dan síntomas en los frutos muy altos niveles de síntomas mientras que en el caso de la vacuna o la reinfección con el atenuado chileno el nivel de síntomas es muy bajo y mantiene el cultivo en el rango en el marco comercial bien una vez que teníamos estos datos pues bueno primero por supuesto solicitamos la patente de la vacuna en constitularidad con el CSIC pero el reto fundamental es que una patente no te da derecho a comercializar un producto lo único que te da derecho es evitar que otra gente lo haga por ti pero para poder comercializar un producto necesitas registrarlo de acuerdo con la normativa que sea de aplicación entonces en el caso de productos fitosanitarios naturales como es el caso de Avioprotet primero estaba la normativa de otros medios de defensa fitosanitaria pero esta fue derogada posteriormente entonces en un momento dado hubo un real decreto que nos permitió mantener su comercialización tal y como estaba registrada hasta el año 2015 pero finalmente con la entrada en vigor en España del reglamento europeo 1107-2009 tuvimos que preparar el dosier para el registro que es una cosa compleja pero bueno que requiere una serie de un dosier que lleve una serie de estudios y ensayos no solamente de eficacia sino que demuestre el destino y comportamiento en el medio ambiente el efecto en organismos no objetivo los residuos y por supuesto un paquete completo de toxicidad en mamíferos por supuesto en humanos bien una vez presentado el dosier España actuó como país ponente y emitió después de análisis de conformidad documental pedir más información etcétera etcétera una serie de pasos de los que no voy a entrar en detalle porque no aburrir a nadie el primer borrador del draft assessment report que incluía ya la propuesta de aprobación fue enviado en 2019 la Unión Europea el proceso lleva aparejado a continuación que tanto la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria los Estados Miembros la Comisión Europea y el público en general pueden hacer comentarios se evalúa y se da lugar a la solicitud de nuevos datos por supuesto a Biopepa por todos esos nuevos datos estudios ensayos y todas las aclaraciones que fueron pertinentes y en 2020 España publicó el segundo borrador con la nueva propuesta de aprobación que finalmente fue evaluada por la EPSA y publicó la conclusión en la evaluación del riesgo en diciembre del 2020 y se publicó en enero de 2021 lo cual dio lugar a todo un proceso de consultas y demás que finalmente condujo pasó por el comité permanente de la cadena alimentaria y demás de la Comisión Europea en sus distintas etapas y finalmente quedó aprobada las sustancias activas de bajo riesgo el 7 de junio de 2021 y a continuación el producto frito sanitario fue aprobado en España de nuevo el 8 de junio por lo tanto hoy por hoy tenemos una vacuna que permite proteger que proporciona protección de aspectos frente a PPMV en tomate en cultivos de tomate que está compuesto por aislados atenuados de las cepas europea y chilena de PPMV que son nativos del sudeste español y está específicamente formulado para atajar la situación fitosanitaria que se da en España con respecto a PPMV que como he comentado anteriormente está compuesta por aislados agresivos tanto de las cepas europea como chilena que conviven tanto en infecciones mixtas como en sí el producto está producido por un sistema de producción totalmente controlado con garantía de pureza dosis ajustadas y por supuesto garantías sanitarias tenemos un equipo de profesionales cualificado que son quienes se ocupan de aplicar la vacuna puesto que al tratarse de manejar de virus de plantas estamos inoculando virus y no podemos arriesgar a que se lleve una aplicación descontrolada o que pueda dar problemas y finalmente realizamos el seguimiento del tratamiento y verificamos la correcta inmunización de las plantas bueno y aquí una pequeña foto del equipo de Aviope somos un equipo joven dinámico y unas 20 personas estamos ubicados en el parque científico de Murcia y contamos con una serie de laboratorios invernaderos y demás y por mi parte eso es todo nada más si tenéis cualquier pregunta pues estaré encantado muy bien Yolanda muchísimas gracias por tu ponencia excelente y bueno ahora continuamos con la parte donde vamos a compartir algunas noticias que bueno que hemos publicado en nuestro portal y luego continuamos con lo que es la ronda de preguntas vale bien en primer lugar bueno Alicia Anemesni nos va a comentar esta noticia y hola buenas tardes a todos y muchas gracias a las dos por las dos ponencias anteriores muy interesantes ambas y la noticia que yo he elegido es una presentación que hizo la feria McFruit y sabés que McFruit es la feria que se hace en Italia que abarca tanto la producción de frutas como la tecnología de producción y ellos hicieron una presentación en Expo Dubai de la feria que se hará en mayo del año próximo la feria McFruit ha tenido tiene digamos como sus características diferenciales en relación a lo que puede ser Free Logistics a lo que puede ser ahora Free Attraction McFruit es una feria anterior y ellos siempre han abogado por ser un puente entre Europa y África además de ser un centro de negocios para toda Europa y creo que la presentación que han hecho en Dubai indica su vocación de estar de los dos lados del Mediterráneo y han explicado la feria será del 4 al 6 de mayo y han explicado que en la próxima edición apuestan por tres elementos que haya más negocios que haya más conocimiento y que haya más experiencia la experiencia de conocer la fruta y el talizo y en el área del conocimiento creo que vale la pena comentar que van a tener un simposio sobre la cereza van a tener unos días sobre África se volverá a hacer el congreso de la fruta tropical y también habrá un evento dedicado a las biosoluciones y entre las áreas expositivas le van a dar una destaca que le dará la importancia a la parte de hierbas y aromáticas y todo lo que es la parte de agricultura inteligente y también la parte de Aquacampus que le llaman que une el mundo del cultivo tanto hidropónico como quicicultura y otra particularidad que tiene la feria es que el territorio en el cual se encuentra se vuelca totalmente en ella ellos están en la Emilia Romana que es una zona muy importante de producción de fruta dulce y entonces la feria cuenta con el apoyo de la Emilia Romana que quiere digamos dar a conocer lo que significa como zona de producción si queremos saber más sobre esta noticia la encontráis en el portal Poscosecha para quienes estén viendo el vídeo está la información ahí y simplemente si ponéis Maxut 2022 la encontráis la información de la presentación que hubo en Expo Uruguay y también está disponible el vídeo gracias Muy bien Alicia muchísimas gracias a ti y ahora continuamos con la siguiente noticia que va a explicar Paula Navarro Bueno la siguiente noticia habla del foot upcycling que actualmente bueno en Estados Unidos está siendo la tendencia máxima de este 2021 y el 2022 y habla de un artículo que ha hecho Andrés Pascual de la INEA que es muy interesante nosotros hemos publicado una parte como medio resumen pero sí que nos deja algunos ejemplos del foot upcycling en España que bueno que siempre creemos que Estados Unidos al final son los primeros en todos pero hay una pequeña startup morciana que se llama Agro Singularity que lo que está haciendo es que con los sobrantes de muchas cooperativas de la zona de frutas y verduras está haciendo alimentos en polvo que ya actualmente está usando para algunos productos que ya se están comercializando actualmente así que bueno os animo a que entréis a nuestro portal Poscosecha y leáis todo el artículo porque la verdad que es súper interesante y podéis comparar tanto ejemplos nacionales como internacionales y creo que son de mucho interés muchas gracias muy bien Paula muchísimas gracias a ti y bueno yo voy a comentar este artículo que se ha publicado en nuestro portal tecnologíaarticola.com que bueno que habla principalmente de uno de los cultivos de las plantas más conocidas para esta fecha ¿no? la famosa Euphorbia pulcherrima o conocida vulgarmente como poinsettia flor de pascua estrella federal y también con otros nombres depende del lugar del mundo en el cual los encontremos entonces bueno en este artículo hemos tratado de resumir principalmente las características del cultivo cómo se produce cómo se logra llegar a diciembre con las plantas florecidas de esta manera muy bella con varios colores ¿vale? por ejemplo rojo blanco y rosados cuál es el origen de este cultivo que bueno aparentemente es México y Guatemala y bueno también comentamos cuáles son las zonas principales de producción aquí en España y también un detalle no menor son los cuidados que debemos tener porque muchos compramos estas plantas para navidad o las recibimos como regalo de parte de amigos y familiares pero luego al final no sabemos cómo cuidarla y nos dura un poco tiempo entonces como por ejemplo debemos tener cuidado con las corrientes de aire no exponerla al rayo del sol directo y intentar ubicarlas en un ambiente húmedo sin mojar las flores y bueno y un detalle también muy importante que mucha gente no lo sabe es la toxicidad que tiene esta planta para nuestras mascotas principalmente para perros y gatos así que mucho cuidado con aquellas personas que tengan mascotas intentar si tenemos estas plantas ubicarlas en algún lugar que no quede al alcance de nuestros bichos y bueno hemos llegado a la ronda de preguntas ahora vamos bueno si no hay preguntas en el canal de youtube la haremos nosotros no sé Alicia si tienes alguna pregunta si, si, si tengo sin duda empiezo un poco por el orden ahora que nos vemos la cara que es más fácil empiezo primero empezaré con las preguntas que tengo de la primera charla y después de la parte de Yolanda Ana y Jorge a mí me gustaría entiendo que no habéis comentado el tema del ciclo porque no teníamos mucho tiempo pero como comentáis que se aplican en almacén ¿cuál es el ciclo que ocurre de la polilla? entiendo que es en almacén de conservación o sea un poco ¿qué pasa en el almacén? ¿el ciclo? sí normalmente cuando está en almacén por supuesto es porque viene ya la papa infestada de campo el que trae en el cultivo el cultivo ha sido infestada y ya trae dentro casi siempre una larva pequeñita los huevos si hubieran huevos es muy probable que se caiga pero aunque lo suelen poner en los ojos de la papa entonces puede quedar algún huevo pero generalmente lo que viene es con una larva muy pequeñita el orificio de entrada es imperceptible muchas veces el agricultor guarda esas papas pensando que están sanas y tienen la larva dentro realizan el ciclo que dependiendo de la temperatura se alargará un poco más o se alargará un poco menos pero a bajas temperaturas tú que las tienes a baja temperatura en el almacén se llevan sí un ciclo entero puede ser a 15 grados puede ser hasta 200 días sí es un montón muchas veces el agricultor la guarda en almacén no es que sea una plaga que se reproduzca mucho en almacén y sea destructiva pero sí es cierto que la guarda pensando que no tiene nada porque no hay el orificio de entrada y cuando sacan la papa a la temperatura ambiente la polilla salen y muchas veces nos pasa que nosotros aquí no sé si les pasa a ustedes comprar una papa que parece sana y la guardan y a los dos o tres días tienen una polilla revoloteando básicamente al sacar de bajas temperaturas se reactiva se acelera el ciclo y se acelera el ciclo en campo el ciclo puede ser en lo que sería a 25 grados pues en los 45 días sí 45 días pero en el en el almacén se ralentiza básicamente pero puede entrar una polilla también claro perdón en el almacén se abrían reinfecciones de las patatas y por eso tiene sentido aplicar el organismo de control si se almacenan durante mucho tiempo y las polillas llegan adultas hacen más puestas después las sacan del almacén incluso las que no están infestadas en inicio llevan huevos y al subir la temperatura a lo mejor las venden incluso pensando que están sanas cuando estás en tu casa pues están contrainfestadas también es que el almacén la idea que a lo mejor tienen ustedes por los volúmenes que se trabajan ahí es que piensan en un almacén como una cámara cerrada y aquí el almacenamiento si bien hay cooperativas que tienen cámaras de conservación la mayoría de la conservación de las patatas que se hace es de una manera doméstica en un en un cuarto o en una cueva aquí se usan mucho las cuevas porque mantienen una temperatura estable a lo largo del año baja relativamente baja y estable entonces no son lugares estancos y cerrados donde no puede venir una polilla que haya quedado el cultivo para el lado sí que puede venir de fuera incluso se recomienda poner trampas para monitorear la entrada de polillas al almacén o sea que no es necesario que la patata esté en el suelo para que el ciclo se cumpla puede cumplirse fuera del suelo sí porque la larva en cuanto el huevo está en el ojo de la papa la larva cumple todo su ciclo comiéndose la papa y sale a pupar fuera y entonces cuando está en el suelo pupa en el suelo y cuando está en el almacenamiento pupa o en un cajón o en una bolsa de plastillera o en una grieta en donde encuentre un poquito de refugio o mismo debajo de la papa muchas veces se quedan pegados en el ojo y pupan ahí mismo entonces pueden reiniciar el ciclo Vale Leandro no sé si hay alguna otra pregunta si no si yo si quieres continuar tú Alicia no 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 después tengo una cosa creo que final pero pregunta tú vale si yo también le quisiera consultar a Ana o a Jorge en la última parte de la presentación creo que Jorge estuvo comentando bueno que algunos de los agentes de control biológico que se han probado para la polémica y ya aún no están en el mercado pero sí que su efectividad está comprobada entonces yo quisiera saber si tal vez a futuro estos controladores biológicos podrían estar disponibles para los agricultores a ver disponibles para los agricultores lo que decía que por ejemplo para almacén es que precisamente iría enfocado a los pequeños agricultores porque en los grandes no de efectividad de la cara y la tricograma más de lo mismo entonces el tema estaría en el tema de registro y tal de cara al campo almacén que en el mismo registro supongo a ver luego habría a ver quién se querría encargar de hacer eso nosotros como ICIA no producimos hay otras entidades que sí producen nosotros no producimos ni comercializamos nada tenemos una estructura particular que no nos permite y organizacional en el caso de tricograma nosotros trabajamos mucho con una empresa local que colaboran los proyectos que es bioagrológica y ellos sí trabajan con parasitoides ellos de hecho están produciendo algunas especies de tricograma y el copidosoma también y la están se ha librado en forma experimental están intentando poderla tener en forma comercial el tema incluso nosotros si veían los trabajos poníamos una tricograma como especie 2 porque es una que ellos también quieren ahora comercializar pero tienen que avanzar en su registro y tal el tema de los ácaros ya no sé si ellos lo cogerían o si lo cogería otra empresa pero yo creo que puede ser interesante incluso alguna de las empresas que colaboraba con el proyecto en península puede ser que esté interesado porque realmente los resultados son muy buenos a estar comprobado supongo que será mucho más fácil por ahí iniciar un proceso comercial para lanzarlo al mercado y además que no son tampoco costosos de producir no son no requieren requieren sí las condiciones especiales pero no requieren una dieta muy particular no son muy distintos que otras cosas que ya se están criando por ahí perfecto muchísimas gracias Ana Alicia sí no simplemente Ana y Jorge creo lo habéis resumido pero habéis dado mucha información y creo que que vale la pena imagínate un señor no sé en Galicia en cualquier parte de la península que hay donde está la polilla ¿qué podría usar en este momento juntando digamos lo que se sabe de investigación pero que de pronto no se puede aplicar porque no es comercial ¿cuáles serían vuestras recomendaciones? pues tendría que optar por primero por medidas de prevención por ejemplo decía poner las quietas del suelo pues algo que se hace mucho es mantener riego para que no se agriete y dificultar trampeos para atrapar adultos hombre ahora Ticograma CAE en campo sí que prácticamente da algún resultado está disponible comercialmente también la podría usar sí básicamente para Tesea Solaníbora lo que se recomienda como en casi todos los cultivos son las prácticas culturales son fundamentales sobre todo de un ciclo a otro que es lo que aquí se hace más énfasis y se hacen recogidas lo que pasa es que mucha gente no lo está haciendo bien es el tema de no dejar papa en el campo de un cultivo para otro que es la que a uno pues a veces no compensa ni sacarla porque el costo de mano de obra de sacarla luego esa papa no se puede vender pero sí es cierto que cuando queda es un problema porque es un foco para el cultivo siguiente y no solamente para nuestro cultivo sino para el vecino y todo lo de la región luego para la persona que lo está haciendo bien y está sacando la papa y quiere hacerlo bien es verdad que las opciones son básicamente culturales usar las papas sanas en lo posible las que él considere que están sanas monitorizar las poblaciones de la papa mantener la papa lo más cubierta que pueda para que no llegue a poner el huevo y luego como alternativa de control biológico estaría esta tricograma que da buenos resultados y no nos hemos enrollado aquí pero hay otras opciones que a corto plazo podrían ser como efectos repelentes trabajos de lo que se llama push and pull luego lo que llaman también attract and kill que también estamos desarrollando pero que está en proceso pero que son ya otras combinaciones que pueden estar a mediano plazo también disponibles y que estáis trabajando que estáis estudiando vosotros Ana sí vale pues bueno muy interesante para una próxima charla exacto pero eso te quería decir quedamos invitados para cuando tengáis novedades en esto que nos contéis cómo siguen porque es un realmente es una plaga que preocupa mucho y bueno los guatemaltecos han tenido la mala suerte que todavía no estaba en boga decir que quedaba mal ponerle nombre de país que ahora con el virus con el COVID ya está más claro que digamos que se intenta no focalizar en muchas gracias a los dos muy interesante y Jorge mucha suerte con la tesis está trabajando un montón seguro seguro muchas gracias bueno yo quisiera hacer una pregunta a Yolanda no sé si tú Alicia tienes alguna pregunta sí, sí, yo tengo pero no, no empieza tú a ver Yolanda mi pregunta es hasta ver un poco un poco graciosa pero bueno no me voy a quedar con la duda y quería preguntar ¿crees que el efecto por ahí de la pandemia que has comentado al principio le ha dado por ahí mayor importancia o mayor repercusión al uso de estas tecnologías o sea el uso de fitovacunas en los cultivos? vamos a ver yo creo que no mucho vamos a ver yo creo que la percepción social de lo que es una vacuna o una patología humana y la percepción social de lo que es una patología que afecta a cultivos afortunadamente son cosas muy distintas y está muy claro que digamos que el impacto humano que tiene en una pandemia como la que estamos viviendo ni de lejos se puede comparar con el impacto que puede tener una enfermedad emergente en virus de plantas yo creo que más bien digamos que la tendencia a utilizar este tipo de tecnologías vacunas para hortalizas o cualquier viene un poco dada por motivos medioambientales cada vez es más difícil controlar a algunas enfermedades y algunas plagas porque realmente el uso de fitosanitarios de tipo químico cada vez está bajando por muchas razones primero porque se abusó durante muchos años y eso tiene un impacto ambiental clarísimo segundo porque el número de materias activas autorizadas por lo menos en Europa cada vez es menor y en Estados Unidos y en el mundo occidental también entonces de alguna manera se está buscando estrategias que permitan reducir el uso de químicos combinando con el uso de biológicos entonces estamos asistiendo a un boom del uso de microorganismos e insectos y organismos que compiten en en el mundo de la producción agrícola porque efectivamente tenemos que mantener niveles de producción altísimos con alta calidad y cada vez en en menor superficie cultivada y con menores productos afortunadamente cada vez hay más conocimiento en ciencia y en el uso de microorganismos y por ahí yo creo que va a haber una oportunidad y un campo en desarrollo una ventana para 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 desarrollar muchas gracias Yolanda vosotros Yolanda puedo Leandro si adelante Alicia Yolanda juntando tenía a partir después de tu charla me quedaron un par de preguntas que ya te las haré pero ahora cruzando un poco con lo que han comentado Ana y Jorge porque vosotros además de la vacuna esta de la resistencia cruzada trabajáis en otros mecanismos lo que comentaste bueno mencionaste no comentaste los titulares ¿existe bueno biológicamente la opción de que se pueda crear algún tipo de bueno ya en el término no me atrevo a ponerlo porque resistencia que también abarcará por ejemplo a un insecto como es el caso de 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 en la patata lo que han comentado recién Ana y Jorge si existiría la posibilidad de inducir en la patata algún no sé un mal sabor algo que que al bicho le hiciera desagradable hombre estoy segura que eso o que la investigación puede conducir a muchos por muchos caminos en en el caso de patógenos o sea de de plagas bueno pues se puede buscar me imagino que aparte de que los nos han contado ellos y han hecho un trabajo excelente y estoy segura que van a dar soluciones clarísimas yo creo que también vamos a ver genes de resistencia a plagas en en plantas se han identificado a lo largo de la historia en el caso de patata es un tema que no conozco mucho pero probablemente investigando los mecanismos de cómo por qué se atraen por qué la polilla va hacia la patata por qué cuáles son los metabolitos secundarios que producen la relación podría abrirse un camino pero desde luego ahí yo no me atrevo a a a no conozco nosotros no trabajamos con patata no conozco la la plaga y y me atrevería como ya te digo nosotros estamos muy centrados en virus en hortalizas y además en cuatro hortalizas que consideramos de importancia económica para el sureste español que es donde nos ubicamos y me llevas a la otra pregunta y ahora anda claro el virus hay muchísimos en el mundo vegetal ya sin pensar en los humanos y entiendo que el hecho de poder conseguir un producto digamos comercialmente como es apropiado como el que ya tenéis aparte de digamos de toda la parte legislativa que entiendo que es una parte importante del trabajo a nivel simplemente de conseguir el digamos de conseguir el producto suponiendo que toda la parte legislativa bueno fuera más fácil de lo que habéis vivido que entiendo que fueron cuatro años trabajados intensamente para conseguir ¿no? la la patente y después la utilización por lo que has comentado ¿no? son cosas distintas digamos es difícil conseguir este tipo de de resistencia cruzada o de vacuna vegetal para otros virus pues es que depende mucho del tipo de virus entonces lo primero que tengo que decir que los programas de investigación que han dado lugar a la vacuna los inició el grupo de patología vegetal cuando se detectó por primera vez en España PPMV que fue en 2001 fueron ellos los primeros que secuenciaron el genoma de PPMV y fueron ellos los que estuvieron haciendo desde un punto de vista de investigación básica y académica una caracterización de la enfermedad a través de una serie de proyectos de investigación y todo ello les permitió entender cómo funcionaba el virus pero además seguir la epidemia y caracterizar una serie de aislados en el momento en que ellos empezaron a trabajar digamos que la enfermedad inducida por PPMV no producía pérdidas económicas de mucha preocupación para el sector productivo es decir que en primer lugar ellos generaron una base de conocimiento importante a partir del año 2008 2009 las pérdidas económicas que inducía la enfermedad generada por PPMV ya eran importantes y entonces empezó una cierta una preocupación en el sector y fue a raíz de ese momento a partir del momento en que empezamos a trabajar en buscar una solución y dado el conocimiento que se había generado previamente vimos o vio el investigador principal del grupo de patología vegetal que es el profesor Montenaranda vio que podía haber podíamos utilizar la estrategia de protección cruzada a través del uso de infecciones simultáneas con los aislados pero claro en este caso se dieron una serie de circunstancias que había un conocimiento previo que permitió proponer una solución a un problema basado en el recor y la evidencia científica y una vez que eso se propuso ya sí que empezamos a trabajar en validar la hipótesis científica ensayos poner a punto el sistema de aplicación etcétera 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 para otros virus pues por lo que yo sé va a depender del tipo de virus entonces ahora se habla tienes que como he intentado explicar cuando comentaba las características que tiene que tener un virus atenuado para ser utilizado como vacuna pues hay una serie de características muy importantes primero que no persista en el medio ambiente que no se transmita por vectores porque entonces si se transmite mecánicamente como es el caso de PPMV pues tú puedes manejarlo pero si se transmite por vectores tipo mosca o demás pues entonces ahí ya el manejo puede ser distinto entonces yo no me atrevería a decir que es una cosa que se puede generalizar habría que ver caso por caso y en muchos casos como he dicho al principio la solución mejor siempre es la resistencia genética entonces búsqueda de fuentes de resistencia genética en poblaciones naturales etcétera etcétera así se han podido responder a muchísimas enfermedades inhibidas por virus tipo el virus de la cuchara distintos tubanovirus un montón de virus a los que se ha respondido a través de la resistencia genética Yolanda bueno ahora dos preguntas rápidas vosotros las aplicaciones entiendo que son pulverizaciones por lo que se veía en una imagen se aplica en agua una solución supongo preparamos es un extracto de hoja infectada inoculamos a presión en planta pequeña una inoculación ¿y cómo manejáis la parte comercial? porque comentas que son aplicaciones que realizan un equipo especializado decir si viene un señor de Chile le interesa utilizar vuestro producto ¿qué se hace? pues ahí tenemos un reto logístico hoy por hoy no lo tenemos registrado en Chile o sea que aparte del registro claro son muchos retos en ese caso pues ya tendríamos que buscar algún socio en la zona vale y tenéis una última pregunta para ¿tenéis en la cocina como vivís investigando tener cosas en la cocina ¿alguna sorpresa para el futuro cercano? tenemos cositas en la cocina pero no me atrevo a comentar porque todo esto siempre hay muchos astros que se tienen que alinear para poder llegar a buen término entonces sí tenemos cosas en la cocina llevamos muchos años abordando distintos proyectos de investigación y yo espero que de aquí a dos o tres años podamos tener más productos registrados y en el mercado bueno pues quedamos como con Ana y con Jorge ya me contarás ¿no? cuando se pueda contar ¿no? encantada de poder contaros más cosas gracias gracias a vosotros bueno muchísimas gracias Yolanda por tu aporte tu pregunta gracias gracias a todos felices fiestas igualmente felices fiestas vamos cerrando la sesión de hoy hemos llegado a la parte final en la que nos han acompañado Ana Piedra Buena y Jorge Gavara de Licia y Yolanda Hernando Saiz de la empresa Aviopet muchas gracias por la participación a nuestros panelistas invitados y al público que nos ha acompañado a través del canal de YouTube la próxima jornada de charlas en la biblioteca será a partir del martes 18 de enero y el tema que trataremos será la continuación de la sesión de Cárcavas en el sur de España una sesión que hemos iniciado a lo largo de este año es el primer capítulo y ahora lo que haremos es la segunda parte de este tema recordamos que las notas con más información video y podcast de las charlas en la biblioteca se encuentran en la pestaña las charlas del portal bibliotecahorticultura.com os deseamos una buena semana y muy felices fiestas nos vemos en la próxima jornada de charlas de charlas en la biblioteca muchísimas gracias a todos de charlas en la biblioteca de charlas de charlas